Atentos, porque vamos a hablar de economía, pero la economía que le interesa a usted, a mí, a todos nosotros, ¿qué hacemos? Primero para llegar a fin de mes, después si alguien tiene la suerte de tener algún dinerillo, ¿cómo ahorrarlo? Ya lo recibimos y es un placer tenerlo aquí en Informadísimas, Alexis Drixos, él es economista. Bienvenido a la radio del canal del ECO. Andrea y Cecilia, te saludamos. Hola Andrea, hola Cecilia, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Buen día, muy bien. Bueno, a ver, antes de ir por ahí a lo particular, al bolsillo de cada uno, analicemos un poco el contexto, porque de eso depende cuán magros o cuán inflados estén los mismos. Hasta el fin del programa vamos a... Exactamente. Complicada. Alexis, ¿qué panorama podés trazar de la actualidad económica y sobre todo teniendo en cuenta que este es un año electoral y que siempre hay distintos movimientos en el subsuelo? Bueno, claramente lo que estamos viendo son dos cosas que preocupan y las que nos preocupan a la gente en general. Uno tiene que ver con la inflación, que no nos da tregua, estamos viendo el crecimiento de los precios y fundamentalmente de los productos básicos, que crecen más que el índice de inflación. El otro tema que nos tenía preocupados hasta el año pasado, que creo que esa es la buena noticia, va a estar un poco más relajado este año, es el tema del dólar, después voy a explicar un poco por qué. Y el otro tema que nos tiene preocupados es el nivel de actividad, cómo se va a recuperar o no el nivel de actividad y qué riesgos tenemos si no se toman medidas, que ese es el otro tema serio que yo veo en el horizonte, porque es una variable que muy pocos hablan, o sea, acá se están hablando los economistas, los políticos, hacen proyecciones, pero ninguno está tomando en cuenta que hay una variable clave, que es qué pasa con el tema de la pandemia en la Argentina, y estoy lamentablemente verificando que se repite lo que veíamos en marzo del año pasado, cuando veíamos lo que pasaba en Europa y acá tardamos en reaccionar y tuvimos un serio problema. Y hoy lo tenemos a la vuelta de la esquina, el problema y no se está haciendo nada, Brasil es un hervidero, Paraguay también, y acá seguimos vinculándonos y eso me preocupa mucho. Ahora Alexis, hay una puja que se ve, que se escucha, que los economistas nos la dicen, Guzmán por un lado, solitario si se quiere, tratando de tomar algunas medidas, hablar con el Fondo Monetario, ver cómo pueden trabajar de la mejor manera, pero por otro lado, como bien decía Andrea, el año electoral, donde siempre en un año electoral se vuelca mucho dinero a la calle, maquinita, planes, dinero y dinero, inyectarlo, para poder justamente marcar un elevamiento en las elecciones. Sí, el tema de Guzmán es uno de los tres ejes, o sea, hay una cuestión importante en la economía que son las expectativas, además de los hechos objetivos, están las expectativas. Y hay algunos ítems en materia de expectativas que no están resultando muy favorables. Uno tiene que ver con el manejo del gabinete, hemos tenido una movida en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Salud, producto del problema con las vacunas, y tenemos al Ministro de Economía, que aparentemente ha salido muy airoso en toda la negociación con la deuda privada, y empieza a encarar una negociación con el Fondo Monetario, el Club de París, y pareciera que de golpe el propio gobierno le dice que pare, que espere y patean para adelante, y esto genera una enorme incertidumbre, porque no es algo que parezca muy racional, ni muy positivo como señal. Entonces, ¿se debe a qué? A que, como vos decís, no quieren los controles, los acuerdos, que tienen que ver con la solvencia fiscal, que es necesaria, para poder hacer una laxitud en materia de gasto público, o se debe a que no está preparado todavía un plan económico, a pesar de que no tienen previsto un descalabro en materia, porque pensemos que los números de enero fueron muy buenos en materia fiscal. Hubo superávit por primera vez en mucho tiempo, se supone que en cuestiones fiscales podría funcionar bien esta cuestión de la bajada del impuesto a las ganancias, que les hace perder 40.000 millones de pesos, pero el ingreso extraordinario a las grandes fortunas, que le dejaría 300.000 millones de pesos. Con lo cual, es previsible que en materia fiscal esté bastante equilibrada la cosa. Pero no se entiende todavía el manejo estratégico, y Guzmán pareciera que está batallando un poco solo, y no se sabe quién tiene a favor y quién en contra. Alexis, recién cuando comenzabas la entrevista, decías que hay medidas que no se están tomando en el país, como sí lo ha hecho Brasil, Uruguay, en relación a la pandemia. ¿Qué tipo de medidas, teniendo en cuenta que nosotros hemos dialogado aquí con referentes también del sector PyME, han dicho un nuevo cierre, teniendo en cuenta el avance de la pandemia, puede ser devastador para el sector, que en líneas generales ya dinamitó, ¿no? Todo lo que es, bueno, la economía de las pequeñas y medianas empresas. ¿Por dónde tendría que ir la gestión de la pandemia, considerás? Yo creo que hay tres ejes. El primer punto, que es fundamental, hay que cerrar la frontera con Brasil y Paraguay, porque tenemos acá al lado mismo cepas mucho más poderosas, tenemos situaciones que son mucho más críticas que las del marzo del año pasado, y recuerden que nosotros tardamos en cerrar esas fronteras al inicio, y hoy estamos corriendo un riesgo de que esto se desmadre. Esa es la primera cuestión. En segundo lugar, me parece que hay que tratar justamente, al hacer esto, de evitar el cierre de la actividad económica, porque hay un repunte que se está viendo y es muy importante que continúe, pero va a depender muchísimo de que tomemos estas medidas. Y el tercer punto es sensatez en la política de vacunación. Tenemos que conseguir más vacunas, como sea, si es necesario, yo soy muy, en ese sentido, si hay que copiar fórmulas, copiemos fórmulas, hagamos lo que haya que hacer, pero no podemos tener este ritmo de vacunación que diría que vamos a terminar de vacunar a todo el mundo en 18 o 20 años. Es una locura. El tema es que ahí también se cuela lo político en el tema de las vacunas. Países sin ir más lejos, como Chile, que ha tenido una política exterior un poco más aceitada, si se quiere, ha recibido más cantidad de dosis. Nosotros estamos como en ascuas y venimos como muy atrasados. Venimos atrasados y yo no soy un experto en la materia, por lo que he escuchado, parece ser que hay convenios firmados no cumplidos por las propias empresas. Parece que la cuestión de AstraZeneca, en donde había una triangulación con el material que iba a México, se envasaba y una parte volvía acá y otra se distribuía, parece que no está viniendo, con lo cual sería razonable pensar por qué la Argentina no retiene esos materiales y los hacen basar acá. Sí, bueno, hoy México recibió una cantidad de dosis impresionantes y nosotros no. Claro. Y después tenés el tema de Chile, también he escuchado alguna información, habría que preguntarle a expertos, que parte de ese gran éxito en la cantidad de vacunas tiene que ver con que están usando algunos productos dentro de esos millones de vacunas que han dado, que tienen 50%, una versión china que no es de las mejores. Eso estaría bueno corroborarlo porque estaríamos comparando desigualdades, ¿no? Estaría bueno saberlo con algún experto, no quiero referirme a eso porque no es mi materia. Lo que sí creo que la vacunación es un tema clave, el testeo es un tema clave, seguir reforzando protocolos, pero sí cerrar las fronteras de donde sabemos que están viniendo, lo que está pasando en Brasil es terrible y tenemos la frontera y sabemos que se triangula mucho turismo. Permeable del todo, sí. Es terrible. Entonces me parece que ese es el punto uno para proteger lo que hemos avanzado porque estamos amesetados todavía en números más o menos manejables, las terapias intensivas no tienen los números alarmantes de Europa, pero si seguimos esperando que esto entre, como nos pasó al principio, el error de creer que nosotros estábamos blindados, que no iba a llegar nunca, bueno, llega muy rápido. Entonces me parece que eso es la mejor herramienta, no solo para la salud, sino para proteger esta economía tan castigada. Bien, vamos a recordar a la audiencia que estamos dialogando con Alexis Drizos, es economista. Alexis, lo decíamos en el inicio de la entrevista, bueno, vamos a nuestros bolsillos y pongamos un ejemplo, a ver, algo que puede salir de la realidad misma, una persona que, bueno, quedó sin actividad, que lo echaron de su trabajo, pagándole la doble indemnización, entiendo ahora con el tema de la ley de emergencia, y dice, bueno, me encuentro con todos estos pesos, ¿qué hago con esto? ¿En qué invierto? ¿Me voy a ladrillo? ¿Me voy a tierra? ¿Compro dólares? ¿Compro oro? No sé... Bitcoin. Bitcoin, claro, las criptomonedas, ¿por dónde me voy? Bueno, la criptomoneda por ahí, para el común de la gente, por ahí no es tan usado, pero bueno, ¿cuál es la herramienta? ¿Cuál es lo más fácil, lo que me protege ante esta devaluación continua que tiene nuestra moneda? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que hay que pararse de cara al perfil de la persona. No es lo mismo quien tiene todo el dinero que cobró de una indemnización y tiene que estirarlo para vivir de ahí en adelante, que quien tiene un excedente de ahorro y quiere invertir para ganar un dinero extra. Serían situaciones distintas. La realidad es que también tenemos en la Argentina un componente que es muy importante que todos tenemos en la cabeza, que es la inflación versus el dólar. O sea, si yo me quedo en pesos, el dólar se me dispara, la inflación me come los ingresos, o si tomo el dólar, y de golpe se atrasa el dólar, me perdí de ganar tasas de interés. Digamos que esa es la lectura principal. Yo no me metería en, por ejemplo, el caso que vos señalabas como ejemplo, en un activo de ladrillos porque implica mayores impuestos, mantenimiento, refacciones, etc. Y por ahí no está el mercado para sacarle renta en un alquiler, que en definitiva es lo que la persona necesita. El más bajo de toda la historia. Exacto. Y además con todos los componentes. Supongamos que hubiera un inquilino con muy buena predisposición, que también pierde el trabajo, no puede pagar. Se te complica mucho. Yo creo que, siento conservador, en una cartera tendría, yo me compraría un 20% de dólares, hoy está muy barato, en el mercado paralelo. y después están las inversiones de plazo fijo en UBA. Esto es interesante porque te preservan el valor de la inflación. Tiene una tasa de interés muy baja, pero lo que hace es seguir a la inflación. Quiere decir que los pesos que vos tenés guardados son equivalentes a la inflación y solamente en caso de que uno crea que la inflación va a ser superior a la evolución del dólar, ¿qué puede pasar? Que yo, si la inflación del año que viene es del 40%, por ejemplo, que yo creo que va a ser entre 40 y 45 a pesar de Guzmán que dice 29 y 30. 40 y 45. Y el plazo fijo acompaña eso, pero el dólar lo van a retener en torno a un 25, porque es lo que tiene que ver con el año electoral y tratar de desinflar un poco la economía, quiere decir que al final del año vos vas a tener pesos que permiten comprarte más dólares que al principio porque te cubriste de la inflación. Eso en tanto y en cuanto sucede a esto que yo digo, que la inflación sea más alta que la de valiosos. Alexis, hablabas, nombrabas el tema del dólar, viste que te agarra como la fiebre del dólar y empieza a subir porque todo el mundo sale a comprar. Ahora está calmo, está quietado, quienes saben un poco más dicen que está aplanado, aplacado hasta las elecciones. Y que después, bueno, va a subir. ¿Esto puede ser así? ¿Se puede aquietar el dólar? ¿No? Mirá, la realidad es que el dólar en la última etapa del año pasado, ¿se acuerdan? Cuando empezó esta locura que llegó hasta 195, el paralelo, fue terrible. Sosteníamos muchos economistas que no había una razón técnica específica, sino que había una expectativa muy mala en cuanto a la gestión del gobierno y una expectativa que generaba esto. Técnicamente, no era tan esperable que tuviera ese ritmo de devaluación. Y ahora, cambió algo a favor y positivamente. Los commodities que vende Argentina han subido muchísimo su valor en dólares. Quiere decir que va a haber una provisión de dólares mucho mayor que la del año pasado. Este año, si despejan también lo del Fondo Monetario y lo del Club de París, no va a haber desembolsos grandes de dólares para pagar deudas, por lo tanto, van a entrar suficientes dólares, que es un poco lo que está pasando en los primeros meses del año, para poder pensar en un dólar mucho más tranquilo. Seguramente, en la previa al proceso electoral, surge la especulación de que sube y baja, pero no habría una razón técnica para esperar una constante devaluación como fue en otros momentos en donde había una gran escasez de dólares. Pienso que eso, yo diría que como pronóstico, el dólar van a poder controlarlo en torno a un 25 anual, que es lo que apuntan, 25 a 30, y la inflación sí va a ser complicada, va a ser entre un 35 a un 45, va a depender mucho de variables que todavía no sabemos cómo van a jugar. ¿Y crees finalmente que este año vamos a poder conocer de qué va el plan económico? Digo, no ponerlo en términos de pospandemia, porque este año vamos a seguir atravesando todo lo que es virus, pero ¿crees que van a dar a conocer algún lineamiento en particular? Mirá, el gobierno lo que, yo creo que, a ver, históricamente lo hemos charlado acá, no existen o no han existido gobiernos con planes económicos de lo que yo entiendo que debe ser un plan económico, se esbozan algunas cuestiones básicas, este gobierno ¿qué es lo que ha hecho? Primero, un manejo de deuda. No creen el plan en los... No, dijeron que no creen, lo dijo el presidente, creo que se equivocó Fiero con esa definición, porque es un grave error. Tienen quizás un horizonte con respecto a la deuda, van a tener que forzosamente tener un horizonte con el manejo fiscal, ingresos versus egresos, para poder calzar el gasto público, los compromisos con el fondo y poder pagar las deudas, y después algunos incentivos tributarios para tratar de lograr la reactivación. en sí mismo estos son parches y partes que pueden funcionar más o menos, pero no representa lo que yo entiendo como un plan económico que debe ir a la estructura misma de la economía para modificarla, para modificar la estructura de costos, una serie de cuestiones que no están... Esto que comúnmente decimos como en una casa, si gastamos más de lo que ingresa nunca nos va a ir bien. Claro, y acá el tema pasa por cuál es la ecuación real que permitiría hacer esto. Ejemplo sencillo, tener una economía más competitiva con mayor valor agregado nos va a permitir recibir más que lo que gastamos en todo sentido, y si tenemos un buen nivel de actividad y un buen nivel de economía blanqueada, vamos a tener más ingresos fiscales y vamos a poder cubrir mejor el gasto sin deuda futuro, ¿no? Estos son temas que deben estar contemplados y todavía están muy verdes. Alexis, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo aquí en la radio y en el canal del ECO en Tandil, ha sido muy amable. No, por favor, muchas gracias. Buenas jornadas y buen fin de semana. Igualmente para ustedes. Gracias. Alexis Dritzos, es economista, pasó aquí por informadísimas por la radio y el canal del ECO, bueno, haciendo o dando de alguna manera un pantallazo en general de lo que es la economía en el país con las variables que siempre conocemos, son las que nos pegan en lo macro, en lo micro, desde todos lados y bueno, también dando algún detalle, bueno, ¿qué hacemos? ¿En qué invertimos? Él dijo 20%, me voy al dólar, mercado paralelo. Claro. Porque hoy conviene ahí el 80%, bueno, la posibilidad de hacer un plazo fijo en Uvas como para que esa inversión no se vaya devaluando con lo que mes a mes vemos que es esta inflación que va de a poquito, de a poquito, comiéndose los pesos. Sí, lamentablemente. ¿Ningún gobierno ha podido contra la inflación? No, no. Ninguno, la fórmula en la teoría está, pero lo que pasa es que la práctica es complicada de llevarla adelante.